Trato de agarrar ese niño de la mano Me mira a los ojos, está tan asustado Yo solo quiero invitarlo a dormir Tengo 30 años, estoy desempleado Cubre una herencia grande, vayámonos a un parque Tengo ganas de que hagamos un festín Sin embargo pienso que ha sido de esto Con tanta gente grande que no entiende lo que siento Déjame explicarte al oído mi situación Y decime que tiene de malo cantarle una canción A un niño tan malvado que por malo me refiero A quien tuvo la suerte de tener un padre docente Y una madre trascendente Que no tuvieron la inteligencia de darse cuenta Que a su hijo le gustaba el rock and roll Un niño enojado se siente presionado De no formar parte del amor que te da al arte Y empieza a golpear a todos los demás Y sin darse cuenta sus padres divorciados Estaban heredando lo peor de su pasado El jovencito se comenzó a enfermar Y no pierdan de vista a la madre transparente Que se dejaba controlar por el niño de la muerte Hay que tratar de abrazar la situación Y decime que tiene de malo cantarle una canción A un niño tan malvado que por malo me refiero A quien tuvo la suerte de tener un padre docente Y una madre trascendente Que no tuvieron la inteligencia de darse cuenta Que a su hijo le gustaba el rock and roll Y decime que tiene de malo cantarle una canción A un niño tan malvado que por malo me refiero A quien tuvo la suerte de tener un padre docente Y una madre trascendente Que no tuvieron la inteligencia de darse cuenta Que su hijo le gustaba el rock and roll Y una madre trascendente 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 Gracias.